Bueno, bueno, queríamos preguntarte, ¿estás asustado? ¿Cómo? Yo te veo como asustado. Sí, sí, un poquito, la verdad que es un poquito fea la cámara. Impone, ¿verdad? Sí, sí, muchísimo. Bueno, y cuando estés con el Canal Plus seguro que no te asustas. Eso seguro que no, todo se quitará, los nervios se quitarán y a divertirse aún. Bueno, ¿se puede decir que es un derby plus? Yo creo que sí, yo creo que va a ser uno de los mejores derbys que vamos a vivir. Bueno, esperemos que todo salga bien. ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que tiene alguna connotación especial con respecto a otros? Bueno, está claro que los dos equipos venimos de una línea más o menos irregular. Y bueno, estamos intentando ahí, pues, intentar sacar los puntos posibles, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos los dos equipos muy igualados y, bueno, espero que se digante el marcador a favor de nosotros. ¿Tú, aparte como profesional y estar ahí, también tienes un poquito al Tenerife ganas de ganar este partido? Bueno, está claro, ¿no? Está claro que si uno encima es de aquí, de la isla, en Canario, y se siente, pues, de la Unión Deportiva, yo creo que lo menos que tienes que hacer es intentar ganarle al Tenerife, ¿no? Bueno, son muchísimas ganas las que tenemos, ya llevamos tiempos sin ganarle y, bueno, esperemos que este partido, pues, no sea favorable a nosotros. ¿Y creéis que va a haber lleno, se va a rozar? Bueno, yo creo que sí, yo creo que la afición por lo que estamos viendo y estamos a miércoles está respondiendo bastante bien. Yo creo que el equipo nos lo está haciendo bastante mal y, bueno, esperemos que entre las dos unidades, pues, salga, pues, todo como tiene que salir, ¿no? Bueno, imagino que, a ver si hacéis jugadas, que levantéis la grada y a más de uno en su casa, ¿no?, a través de Canal Plus. Sí, bueno, esperemos eso, ¿no?, que se vea un bonito partido, un espectáculo, sobre todo, pues, que no haya la rivalidad que siempre había, ¿no?, fuera del terreno. Yo creo que hay que mandar a las aficiones y, sobre todo, pues, que se palpe dentro del campo también. ¿También grabarás el partido? ¿Cómo? ¿El partido lo vas a grabar, o no? Hombre, está claro, siempre que tenemos la oportunidad de grabar un partido, pues, siempre lo grabo y, bueno, esta vez no será para menos. Pues, Nauce, te deseamos suerte, a ver si la afición y el equipo, pues, nos animamos, sintonizamos y tenemos un partidazo este sábado. Bueno, está claro, yo espero lo mismo, está claro que la semana está siendo un poco diferente a las demás y, bueno, esperemos que el ambiente de fútbol que se está viviendo durante la semana, pues, se palpe en el terreno de los Juegos también. Pues eso esperamos, Nauce, muchas gracias. Gracias a ustedes.